Un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, DJ sin 07U23, un pesito, un pesito, un pesito, un pesito, un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá. Como dice Voltio, malanga con pique, dímelo a esta gente que se aplique, siempre están hablando de queso, pero nunca tienen pique. ¿Te oíste, loco? Mere Domi, yo estos tigres los conozco, venden cuatro percos y están diciendo que tienen kiosco y el safari, y el tipo cobra 30 mil por party, pero hablé con su manejo y está vacío el calendario. Es un pesito y otro peso, es un pesito, desde que me pegué, todas las perritas quieren huesos. El príncipe Drácula, el hombre de las tapas y de las serras en Quintana y las conexiones en el mapa. Mere Lima, indica, indica, estamos muy por encima y yo tan solo menciono su nombre y se le daña el clima. One, two, one, two, muestra, súbeme el game y apague el pilis que está intoxicándote el brain. Yo, Jaime, estamos en alianza con los minis, el príncipe, el pesito y Julio Gorti en el rimis. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí, un besito allá Un pesito, un pesito, un pesito No soy narco, ni bichote Ni grego con lingote, ni libra, ni kilo Pero soy a fuego tirrapeando Peso a pesito he llenado el pote Con la guardia monga, tremenda tonga Pa' comprar casa, carro, brandy Y todo lo que de frente ponga Mi flow, mi brillo, mi labia y mi longa Se han llevado 80 mil mamisongas No es que no tenga babilla Pa' bregar, pa' saltar, pa' joder Pa' roncar, frontear, matar Hay que pensar cuando te vas a retirar Porque preso muerto no te lo vas a gozar Un pesito allá, un pesito aquí Y aún más tengo que escribir Ya la tarima subir, vamos allá Con los míos hasta abajo y ya Con un lápiz y una libreta prestada Pa' buscarme Un pesito aquí, y un pesito allá 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 Es solo remix, man Julio Pontio, el mueca Y Drácula Boy, John Hollywood Little Wizard, tú sabes, man Oye, un pesito aquí, un pesito allá Llenamos el bote, pagamos en dólares, oíste O en euros Correa What's up Quintana Oye, pata Esta gente me tira, pero No sé ¿Por qué me estás tirando con el más chata de la compañía? Quieres con el más duro, man Está asustado Tú sabes que si me da por zumbar para allá Van a terminar usando los estudios de almacén Y ahora, yo, yo Yo, yo, yo